¿Qué es el gremio con el poder de visibilizar una medida de fuerza? En muchos sectores de la ciudad la posibilidad de que es una ciudad chica nos permitiría llegar caminando. Ellos el día domingo a las 12 de la noche van a pasar por todos los talleres, por todas las empresas a garantizar la medida de fuerza. Claramente me sorprendió porque con el señor Vargas yo tengo muchísimos tratos y la verdad no lo tengo en una actitud agresiva, violenta, pero tampoco me gustó como sonó el comentario de que el día domingo a las 12 de la noche con los compañeros van a recorrer todas las empresas para garantizar la efectividad del paro. Este no me gustó como suena, sigue sin gustarme como suena. Yo quiero tener la libertad de que si soy colectivero y quiero trabajar, poder hacerlo, pero sin exponer tampoco ni mi vida, ni la de los pasajeros, ni la integridad de la unidad de transporte en que sea apedreada o violentada.